Arquero francés imita baile de Redmayne y es expulsado. El arquero francés quiso imitar el famoso baile de Andrew Redmayne, pero no esperó la drástica sanción del árbitro. Pasaban 60 minutos cuando el árbitro pitó un penal en contra de los locales. Jean Marillat no tuvo mejor idea que imitar el curioso baile de Andrew Redmayne para evitar el penal del Billet French, pero no contaban con que Samir Solota, juez principal, no vio con buenos ojos el gesto del jugador como distracción al rival y amonestó al portero. A pesar de ello, Marillat hizo caso omiso a las advertencias del árbitro y siguió con su inquieto movimiento, a lo que el árbitro no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla y expulsarlo.